Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a un ciclo más de las webinars y conferencias que desarrollamos dentro de la oficina Acelera PYME. La oficina Acelera PYME, para todos aquellos que no lo conocéis y no sabéis, básicamente es un proyecto que lleva a cabo Red.es con Cámara España, a través del cual en cada una de las cámaras de comercio de las provincias de España se ha instalado, se ha desarrollado una oficina de atención sobre materia de transformación digital. En esta línea, nuestro trabajo consiste en desarrollar las siguientes actuaciones. La primera es ofrecer asesoramiento gratuito o cualquier consulta que pueda hacer, pues tanto una PYME como un autónomo, en materia de transformación digital, entendido en un amplio espectro, eso puede ir desde temas de web a temas de un RP o a temas de, yo qué sé, temas de comunicaciones seguras. Y también, por otro lado, pues también desarrollamos una función de, vamos a llamar, de difusión y de ampliar los conocimientos sobre las materias que hay alrededor de la transformación digital. Y en una línea de esas, relacionado, perdón, con ese trabajo, son los webinars como el que vamos a realizar hoy, ¿vale? Hemos realizado ya el 28, este va a ser el número 28 del año, el último del año, y a través del mismo, pues bueno, lo que haremos será tratar temáticas, y hoy trataremos una temática como la tendencia a redes sociales, ¿vale? Y básicamente ese es nuestro trabajo. También recordaros que, por otro lado, este año también estamos ofreciendo asesoramiento e información sobre materia del kit digital, sobre todo a los beneficiarios, tanto a los agentes digitalizadores, sobre cuestiones de las convocatorias, y ofrecemos también ese asesoramiento gratuito para cualquier consulta, ¿eh? Podéis contactar directamente a través de Cámara de Mallorca, pidiendo por la oficina Acelera PYME, y ahí os ampliamos información. Pues dicho esto, y la parte que ya yo tenía que contar, pues voy a dejar de compartir, y os pongo en pantalla, en este caso a Patricia, que tiene más de 14 años de experiencia, y aparte de tener muchos años de experiencia, nos conocimos desde hace mucho tiempo, con lo cual ya hemos tenido la capacidad y sobre todo la posibilidad de vernos en diferentes eventos y en diferentes actuaciones, con lo cual pues ya reconozco ya su valía y su experiencia, ya os lo puedo decir porque he asistido a muchas conferencias y a muchos temas que ha desarrollado, y nos va a tratar un tema, pues lógicamente la cual es una experta contrastada, y sobre todo en la cual pues lógicamente tenemos que ir ampliando conocimiento, porque el tema de las redes sociales va modificándose, va cambiando, las estrategias de hace cinco años pues ya no tienen nada que ver con lo que se está haciendo ahora, y nos va a dar una pincelada sobre esta temática, y bueno, espero que como siempre os sirva, y por otro lado también os recuerdo, básicamente para hacer un poco la dinámica de la sesión, que normalmente a la hora de hacer preguntas, si queréis esperamos un poquito al mitad, final de la sesión, para no ir interrumpiendo, y si acaso yo a través del chat puedo hacerle pasar todas las cuestiones y preguntas que salgan sobre el tema, por lo cual pues así hacemos un diálogo más constructivo para todos. Pues bueno, ya sin más dilación, Patricia, todo para ti. Gracias José Antonio, gracias por la presentación, gracias por la invitación a la oficina Acelera PYME y a la Cámara de Comercio de Mallorca. Vale, perfecto, justo iba a preguntar eso, en este caso las preguntas van a entrar por chat, y me las leerás tú hacia el final, hacia la mitad. Es una ponencia en la que yo creo que puede que se generen dudas en cualquier momento, me va bien responderlas al final, veo aquí preguntas y respuestas, yo no le hago caso. Voy a habilitar el chat porque es verdad que está deshabilitado, no me ha dado tiempo todavía de habilitarlo. Si quieres, mientras yo voy hablando, exacto. Y a mí de verdad que, bueno, si prefieres al final, me adapto a hacerlo hacia el final, y si alguien quiere preguntarme y tú me lo quieres trasladar, pues sin ningún problema también, ya te digo, porque al final vamos a tocar tres temas de tendencias que además yo creo que enlazan súper bien con este cierre de ciclos de este año, porque al final estamos poniendo la vista en lo que está por llegar, que bueno, como bien decía José Antonio, cada día esto cambia y es importante estar al día. Estoy contenta porque es verdad que hace 14, 15 años, al comienzo, yo me acuerdo que iba a hablar de redes sociales a una empresa, a una entidad o a alguien y en general era de los 4 o 5 geeks o frikis que decían que estábamos a lo mejor en Twitter o en alguna red social y no nos hacían tanto caso. Y ahora mismo, pues todo el mundo de tanto las redes sociales como la tecnología, toda la digitalización es súper importante, pues por eso está el kit digital, por eso pues yo creo que en todas las conferencias escuchamos digitalización, sostenibilidad, son dos puntos importantes. Voy a compartir pantalla para compartir la presentación y nos venimos aquí y le voy a dar a pantalla grande, aquí, vale, se ve bien, ¿verdad? Vale, pues vamos a comenzar. Antes de nada y muy brevemente, aunque me ha presentado José Antonio, decir, pues quién está al otro lado, ¿no? Mi nombre es Patry Barcena, me dedico al tema de redes sociales, de tema de influencer marketing y tendencias tecnológicas, desde hace, pues eso, ya ahora, nunca sé cuándo hacer el cambio del 14 al 15, yo lo suelo hacer por septiembre o octubre, o sea que ya serían casi, bueno, ya son como 15 años y la verdad que las redes sociales me han aportado experiencias súper, súper valiosas, pues desde temas de investigación de ir a Silicon Valley cada año del 2014 al 19, luego vino la pandemia, a todos nos vinieron cambios, hasta trabajar con productoras de televisión nacional, entrevistar al fundador Noel que inventó el hashtag, hacer eventos sobre diferentes temáticas como puede ser temas de realidad virtual hace unos ocho años más o menos, trabajar en creación de contenido en influencer marketing y sobre todo dar formación. La formación es lo que más me apasiona y además yo creo que nos sirve, ¿no? Pues al final a los docentes, los que estamos al otro lado, también para seguir haciendo esa investigación continua. Veo que hay chat por aquí, pero no le haré caso, le haré caso, José Antonio, solo te haré caso a ti cuando me vaya froncando, súper. Eliminamos esta dicha, hablamos porque normalmente cuando lo hago más bidireccional, sí que me gusta haceros preguntas de qué es lo último que habéis leído, porque es verdad que hace años los medios de comunicación no se hacían tanto eco, ¿no? De qué ha pasado, qué no ha pasado y ahora, quién más, quién menos, es más curioso en temas de tecnología y entre todos podemos debatir un poquito. Pero bueno, como hay mucho por contar, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar por una parte más reflexiva que es, pues, cómo vienen estos cambios, ¿no? Porque es lo que comentábamos, pues yo que sé, hace, veréis que diré mucho tiempo, muchas veces lo de hace unos años y ahora, hago un poco esa comparativa para que lo reflexionemos. Pero es verdad que, por ejemplo, las redes sociales, el tema de que cambien tan rápido, ¿no? Por un lado es una oportunidad, ¿no? Porque si llega un canal nuevo, un formato nuevo y lo adoptas, de hecho hasta puedes luego incluso hacer a lo mejor una nota de prensa y que te escuchen o que puedas ser noticiable en cierto aspecto. Llegar a las comunidades es mucho más sencillo. Cuando digo comunidades es a nuestra audiencia. Puede ser más sencillo a lo mejor o a lo mejor no tienes recursos para poner un anuncio en un medio tradicional, pero sí que puedes ser creativo en redes y llegar a muchas más personas porque coge fuerza tus publicaciones. Pero por otro lado es un esfuerzo porque hoy te pones al día, pero mañana te tienes que volver a poner al día, ¿no? Entonces seguro que en vuestro caso lo hacéis muy bien porque estáis conectados a webinars como el de hoy. Entonces eso ya implica esa curiosidad por aprender, pero es un esfuerzo. Entonces tenemos oportunidad versus esfuerzo. Después nos llega muchísima información. Estamos en un punto en el que hay un montón de información que otras generaciones atrás no han tenido, por lo cual es una súper oportunidad también. Pero ¿qué ocurre con esta información? Que toda la información no es de calidad. Por un lado tenemos desinformación. Todo el mundo puede publicar. ¿Qué ocurre? Que a veces no es con mala intención, pero la información que se cuelga no es verídica o tiene una perspectiva sesgada o lo que sea. Entonces te desinformas en vez de informarte, ¿no? O la gran cantidad de información que tenemos es una infoxicación. Tenemos muchísima información. Entonces acabamos saturados también. Luego están las fake news, que esto yo creo que lo habráis escuchado la mayoría ya, que ahí sí que ya son malintencionadas, que se lanzan esas noticias falsas por algún objetivo político, empresarial, o simplemente por el hecho de intentar confundir en alguna opinión. Y luego yo creo que de lo que más se hablará en 2023, y esto lo veremos más adelante, quizás sean más de los deep fakes. Entonces, por ejemplo, en vídeos hechos de tema político también, o algún artista que realmente no son ellos, pero que les escuchamos y les vemos como si fueran, o lo mismo puede pasar con una imagen, es como una manipulación en la que creemos que una persona nos está contando algo, pero realmente no es esa persona, ¿no? Ese deep fake. Entonces, muy bien que llegue toda la información, pero tenemos que tener cuidado con eso. Más cosas de estos cambios que vienen tan abrumadores, que vienen tan a menudo. La planificación versus la adaptación. Las empresas estamos acostumbrados a planificarnos, está muy bien planificarnos en base a objetivos, a corto, medio y largo plazo, pero tenemos que tener cuidado. O sea, por un lado, hemos de planificarnos. Hablando de redes sociales, pues tendríamos que ver eso. ¿Para qué las vamos a utilizar? ¿Qué canales vamos a utilizar? Yo recomiendo hacer planificaciones. Bueno, anual puedes hacer como un cómputo, en plan, si quieres tener campañas San Valentín, verano, Black Friday y Navidad, por ejemplo, ¿no? Por ponerlas destacadas y luego hacer, cuando va a terminar el mes, planificar el mes siguiente, en plan, en diciembre voy a mirar lo que hago en enero y luego una semana antes de la semana siguiente, esa planificación hacerla más detallada, en plan, ya con los textos, qué parte gráfica vamos a poner y tal. Entonces, esa parte está muy bien, pero tenemos que saber adaptarnos. Si yo ahora pienso que en el año 2023, a lo mejor voy a usar TikTok, pero de repente llega otra que capta más la atención que TikTok, pues tendremos que adaptar en qué canales aparece, ¿vale? Entonces, esa adaptación es importante. Tenemos que ser flexibles, no tenemos que estar encorsetados. Vale, seguimos. Adopción de tendencias. Hablábamos de TikTok, por ejemplo, ¿no? Seguramente, la mayoría que estáis conectados, pues a lo mejor, depende del perfil de empresa que tengáis, pues a lo mejor estáis en LinkedIn o estáis en Instagram o estáis en Twitter o en Facebook, bueno, depende, ¿no? Pero, por ejemplo, TikTok, no todo el mundo lo tiene, pero es tendencia ya desde 2019, aunque viene de mucho antes. Entonces, ¿tenemos que estar? ¿No tenemos que estar? La adopción de tendencias tiene que ser en base a vuestra filosofía de empresa, a vuestra comunicación de la empresa. No significa que haya que estar en todos los sitios. Sí que tenemos que conocer los canales bien para poder luego elegir si adoptamos o no adoptamos las tendencias. A lo mejor la tendencia es hacer vídeos de humor o divulgativos y te pega más a hacer el divulgativo o te pega más a hacer el de humor porque es una marca más fresca y más de generaciones más jóvenes. Pues todas las tendencias tenemos que ver si las adoptamos o no. No es una obligación a adoptarlas todas, aparte de que cada vez las tendencias como que se van ramificando más y podemos elegir la que mejor nos convenga, ¿vale? Y este, bueno, es un gráfico de qué pasa en un minuto en Internet. Entonces, cada año va saliendo, ¿no? Pero es para que nos hagamos un poquito a la idea de que en un minuto se suben 66.000 fotos a Instagram, 347.000 tweets, contenidos en Facebook pues más de 1,7 millones, bueno, emails ya no digamos, así de todo, ¿no? Lo que hablábamos de esa infoxicación. Tenemos mucha información. Claro, al principio de las redes sociales, cuando las empresas entraban, destacaban por estar en redes sociales. Ahora, quien no está en redes sociales es como que no existe. Sé que a lo mejor está muy vanido y muy dicho, pero es verdad que, yo qué sé, entras para una empresa y enseguida muchas veces en vez de entrar en la web, te vas a ver qué presencia tiene en Instagram o en otras redes sociales para ver un poco un contenido más real, ¿no? De alguna manera. O a ver qué han dicho de ellos en las redes sociales. Entonces, competir por esa atención de tiempo de alguien en pantalla con todo el contenido que existe cada vez es un poco más complejo. Hay que intentar destacar de alguna manera y, bueno, eso nos daría para hacer otra sesión entera más, pero tenemos que tener en cuenta toda esa información que circula por internet. Vale. Ahora sí que comenzamos con las tendencias en las redes sociales. Esto era un poco el calentamiento y ahora vamos a por qué tendencias hay. Voy a ser concreta. Podríamos hablar de muchísimas más cosas, pero luego también quiero comentaros influencer marketing y tendencias tecnológicas. Entonces, vamos a empezar por la parte de redes sociales. Nuevos canales. Como nuevos canales, tendríamos... Yo seleccionaría estos cuatro como nuevos, entre comillas. Tenemos TikTok. TikTok, lo que os decía, no es algo nuevo como tal. De hecho, adquirieron Musical.ly. Yo me acuerdo cuando... Pues no sé si vosotros también, a lo mejor si tenéis hijos o sobrinos que estaban los users, los usuarios de Musical.ly que hacían lip-dabs de mover los labios o bailaban. Luego pasó a ser TikTok. Ahora en TikTok el contenido es mucho más variado que solo bailar y mover los labios. Hay un montón de contenido diferente. Instagram no se quiso quedar atrás. Normalmente lo que hace Meta, Facebook, es o comprar o copiar. Entonces, al ser China TikTok, supongo que no llegarían a acuerdos o a lo mejor ni lo intentaron. Y al final lo que hicieron es crear los Reels de Instagram, que los Reels les dan mucha fuerza para todo el tema del alcance. Entonces, luego veremos qué tipo de formato es, pero como canales podríamos destacar TikTok y seguimos con Instagram. Twitch, este año 2022, ha tenido fuerza o era una de las tendencias. Según qué ámbitos puede seguir siendo tendencia también, ¿no? De todo el tema de los streamers, pues podríamos añadir Twitch en ese caso. Y luego, dos aplicaciones que llegaron hacia el segundo semestre, bueno, finales del primer semestre y segundo semestre de este año, y que es posible que puedan seguir siendo tendencia, aunque hay que verlo, o sea, hay que estar ahí pendiente, son BeReal y TikTok Now. Tuvo como su punto álgida ahí y no sabemos si va a seguir subiendo o se va a quedar estancado. Esto va a depender del uso que le vayamos dando porque al final los que mandamos somos los usuarios. Y, vale. Ok. Listo. No sé si no lo habíais visto hasta ahora. Estaban viendo la presentación. que me ha salido un mensajito. Bueno, yo por si acaso lo continúo diciendo por aquí. Yo sí la veo, ¿eh? Vale, vale. Es que no sabía si habían visto lo anterior o solo me habían escuchado, pero bueno, las dos cosas van a ver. Ya lo he visto. Yo por lo que voy a hacer. Vale. Súper, súper. Nuevos formatos. Nuevos formatos. Hemos hablado de nuevos canales y ahora nos venimos a los nuevos formatos. El snack content. El snack content en vídeo. Es decir, vídeos pequeños, vídeos cortos. Esto ya viene de atrás, pero yo me acuerdo, por poner un ejemplo, cuando vas a un evento años atrás, ya os he dicho que iba a hacer muchas comparativas, tú ibas a un evento, había un hashtag y tuiteabas, ¿vale? Te invitaban para tuitear un evento. Entonces, el real time lo hacíamos por Twitter. Después, esto ha pasado a las historias normalmente. Las historias, hablo para el tiempo real, ¿eh? No para anunciarlo o hacerlo posterior. Luego pasabas a historias y ahora normalmente lo que haces son mini clips de vídeo que luego unes y los subes o bien como real a Instagram, Instagram, Facebook, lo podríamos poner en shorts de YouTube, pero los canales más usados son esos o lo subes a Twitter. Voy a poner tres ejemplos diferentes, ¿vale? Vamos a por el primero que es el anuncio de un hotel de Mediatels en Dubái. Vamos a ver. Gracias. ¿Vale? Es una manera diferente de anunciar o de enseñarnos un hotel. Antes a lo mejor pues haríamos un vídeo más corporativo, o sea, más formato de su spot o haríamos un fotoshooting y ahora vamos a por ese snack counter. Este siempre lo tengo que colar en mis presentaciones que es mi padre que es profesor de matemáticas tiene 73 años actualmente. Empezó en TikTok en 2019 y da clases de matemáticas en vídeos cortos también. No lo veremos entero pero vamos a ver el principio para que veamos que todas las empresas se pueden adaptar y todos los contenidos se pueden adaptar. Vamos allá. Este TikTok va para los de primero de eso. ¿Queréis saber lo que os va a caer en el examen final? Operaciones combinadas con números enteros. Bueno, y nos cuenta todo lo que hay. Ese vídeo, por ejemplo, bueno, mirad, un vídeo de un millón de visualizaciones. O sea, la edad no es una excusa, el tipo de negocio no es una excusa, todo se puede llegar a adaptar. Y terminamos con el Museo del Prado que también tiene casi ahora casi medio millón de seguidores y aleatoriamente he cogido uno de los vídeos. Vamos a ver lo que nos enseñan. La pincelada de Rafael de lejos y la pincelada de Rafael muy de cerca. Así que los museos también se adaptan a las redes sociales y a este snack content que estábamos comentando. Y como segundo formato, todo esto va alineado con los canales que os dije. Está la dual camera, el formato nuevo que también ha venido y que hemos dicho que ha llegado a ese punto álgido y que hemos de ver si lo continúa o no es el de la dual camera. En este caso he puesto este vídeo de Snapchat que ahora pondré play pero ¿qué es la dual camera? La dual... Un momentito que voy a darle aquí... Ya, así me veo. La dual camera es cuando tú vas a hacer un contenido y ves, o sea, enseñas lo que hay al lado, lo que estás viendo y por otro lado la parte selfie, ¿no? O sea, que realmente cada vez tenemos menos privacidad como el que dice privacidad me refiero voluntariamente cuando haces el contenido que está activado siempre pero ya no solo enseñas lo que ves o te haces el selfie sino que ves las dos partes. Vamos a ver el ejemplo con el vídeo de Snapchat. Gracias. Es verdad que Snapchat en España no lo utilizamos tanto es más para que veamos el tipo de contenido pero V-Real TikTok Now en Instagram ya también nos aparece e incluso las propias aplicaciones de cámara de los dispositivos móviles también lo tienen. Entonces este tipo de contenido también es bastante novedoso entre comillas. Y pasamos al audio. El audio tampoco es nada nuevo ya en 2004 tuvo una etapa muy dorada y ahora en 2019 comenzó a volver a subir y sigue en auge y la pandemia ayudó a que subiera también su o sea que se utilizara más y continuamos con eso. ¿Qué tipo de formato en audio nos podemos encontrar? Pues vamos a analizarlos. Tenemos el chat de voz por un lado es decir cuando entras a una página y tienes un chat o bien atendido por humanos o bien un chat voz automatizado hasta ahora casi siempre eran texto de cada vez nos vamos a encontrar más el chat de voz. Después búsqueda por voz en Google por ejemplo entras y búsqueda por voz en vez de igual que ahora hacemos por imágenes o por escrito que esto es un poco como cuando hablas con Siri o cuando hablas con no lo voy a mencionar el de Amazon porque lo tengo detrás y cada vez que lo digo en una conferencia luego se me pone a hablar. Pero bueno el caso también. Tema de audio branding pues por ejemplo aquí hay la cama de un hotel ¿cómo podríamos hacer audio branding? Pues a lo mejor si estás en un hotel en Mallorca y te vas o alguien viene a visita aquí que entres y empieces a escuchar o sonidos característicos de la marca o sonidos del destino a lo mejor puedes escuchar las olas del mar o puedes o sea algo que te sumerja por esa parte auditiva. Después Brandon Podcast estos son podcasts que podría ser o bien que trates sobre temas de tu marca o bien que o sea puede ser más directamente en el que hables de eso directamente de tu marca o de temas relacionados con la marca con valores yo que sé pues eso puedes hacerlo sobre sostenibilidad si tienes una tienda de productos más sostenibles o puedes hacerlo sobre tendencias tecnológicas en mi caso o podríamos hacerlo eso sobre algo que vaya en relación pero hacer un podcast es de lo más no sé no quiero decir sencillo porque no es que sea sencillo porque hay que hacer unos guiones hay que hacer las grabaciones editarlas una intro una outro y tal pero una vez lo tienes para empezar que el móvil ya tiene buenísima grabadora si no existen grabadoras por Amazon o en tiendas de Axie también que las hay muy buenas por yo que sé por 50 o 100 euros que están muy bien te lo grabas todo lo editas y subirlo a Spotify es un minuto hay muchas más plataformas e-books y otras tantas pero que realmente es algo que no te cuesta ni dinero subirlo ni mucho tiempo entonces estás escuchando a tus artistas favoritos y tienes tu podcast también entonces está bien después tenemos las audioseries Netflix ha anunciado que van a lanzar audioseries no sabemos si luego lo van a llevar adelante o no porque ya llevan casi un año anunciándolo pero sí que es verdad que esto normalmente cuando las conferencias son como bidireccionales que hablo con vosotros lo debatimos un poco pero es un poco como cuando las abuelas o hace más generaciones escuchaban en la radio esos seriales pues como que volvemos a esos inicios otra vez como en la moda que todo da vueltas después el sonido holográfico u 8D que es en el que te pones unos auriculares y te sumerges vendría a ser por ejemplo se podría aplicar a temas de metaverso si estamos sumergidos en el metaverso y nos ponemos sonido también holográfico pues la experiencia aumenta todavía y bueno audio everywhere al final es que estamos rodeados de sonido todo el tiempo y que de cada vez va a tener más fuerza entonces el audio también y luego pasamos a cómo qué tendencias hay en vender a través de las redes sociales porque volviendo al antes y al ahora el inicio de las redes sociales recuerdo cuando no existían ni cursos ni nada que al final eran jornadas de debate iniciales en el que se decía que las redes sociales no eran para vender pero luego posteriormente en todos los años las empresas lo que queremos es vender que es muy curioso porque algunas personas no quieren estar en redes pero sí quieren que su empresa venda en redes para que se pueda vender en redes tiene que haber usuarios y bueno pues es la pescarilla que se muerde la cola pero sí las redes se dieron cuenta que todas las empresas y las personas querían esa parte de compra-venta en las redes sociales y ya es algo que forma una parte imprescindible del social media entonces como tendencias tenemos que vamos a poder comprar desde dentro de las plataformas actualmente como veis a la izquierda tenemos que podemos comprar desde porque ya existe desde hace tiempo en las diferentes plataformas como Instagram Facebook en distintos sitios pero nos redirige a la web es como que todavía hay ese paso pero está anunciado que ya vamos a poder comprar poniendo la tarjeta dentro de Instagram de WhatsApp no sabemos si va a llegar en 2023 o tardará un poquito más pero sí que se ha anunciado que va a ser como en Amazon que tú tendrás la tarjeta dentro y podrás hacer tus compras desde esa misma plataforma o al revés vosotros como empresa vais a poder ofrecer vuestros productos o servicios que la gente los contrate desde dentro de estas plataformas vamos a ver luego más tendencias también de venta no sé si la tengo aquí o en Influencer Marketing si no la si no la llevo a decir luego no sé si José Antonio me lo puede recordar yo creo que me acordaré porque hay una que creo que va un poco más tarde que os quiero comentar vale foco en la generación Z la generación Z tema generacional a ver la generación yo creo que lo llevamos cada uno dentro no lo que comentábamos pues por ejemplo mi padre con 73 años está en TikTok y ahora está grabando un podcast y quiere dar clase en el metaverso entonces va un poco la actitud de cada uno si bien es cierto que suele haber unas características comunes generales y hace unos años estaban todas las implementaciones que se hacían en redes sociales se hacían más de cara a los millennials y ahora van más hacia la generación Z que pongamos que es pues eso desde los 20 a los 30 más o menos que es a los que nos estamos destinando un poquito más ahora ¿cómo es esta generación Z? bueno primero que quiere todo inmediatamente pero es porque le viene dado del uso justamente de la tecnología y las redes por ejemplo yo recuerdo cuando era pequeña que para ganar un premio de Cola Cao por ejemplo no tomaba Cola Cao pero bueno que me lo sé tenías que recortar los códigos de barra los metías en un sobre los mandabas por correo y juntando un montón de códigos y tal te mandaban una mochila o lo que sea ahora para ganar algo en redes sociales suele ser mucho más inmediato o haces una acción y enseguida tienes la reacción y te dan un código de descuento o lo que sea o para participar es algo más rápido de poner un comentario hazte un like todo es como muy inmediato y por otro lado se supone que es una generación con muchos valores en plan sostenibilidad en plan pues RCC en general ¿no? entonces aunque luego ciertos comportamientos no van hacia ahí pero sí que tienden a esa visión más global porque claro las redes han roto esas barreras geográficas también y nos dan el acceso a la información de muchos aspectos pues de por ejemplo de organizaciones sin ánimo de lucro y luego también otra tendencia son las redes sociales premium las redes sociales premium significa que hasta ahora no sé si todos lo conocemos o no pero bueno gratis gratis no han sido ¿no? hemos pagado con nuestros datos y con nuestro uso entonces yo creo que cada vez lo sabemos todos ya más no lo veo mal me refiero creo que cada uno lo tenemos que conocer ¿no? lo que hacemos o lo que no hacemos pero al final son empresas o sea es que ellos sí que no son organizaciones sin ánimo de lucro entonces es normal que si nosotros nos lucramos de vender en esas plataformas o de conectarnos con otras personas pues ellos puedan por ejemplo hacer publicidad o sea permitirnos hacer esa segmentación en publicidad y cosas así ¿no? pero ahora vamos un paso más allá ahora ya no solo es que pagamos con nuestros datos o con nuestro uso cuando digo con nuestro uso es por ejemplo que si estás en Instagram y en un minuto de hacer scroll hacia arriba te aparecen 10 anuncios y la gente está pagando me lo invento a 30 o 50 céntimos el anuncio lo que sea pues tú le estás le estás dando a ganar 5 euros a la hora no al minuto con tu uso imagínate imagínate somos miles de mil millones de personas o dos mil millones utilizándolo lo que pueden llegar a ganar por el uso somos sus trabajadores ¿no? en parte pero bueno también tú te diviertes mirando las redes sociales o lo usas para trabajar vale dicho esto aparte de esa manera de monetizar que tienen las redes sociales ahora van a monetizar cobrando suscripciones entonces tenemos que Instagram ya va a hacer un cobro bueno de hecho está activo en beta para creadores de contenido que quieren parte de su contenido ponerlo bajo suscripción claro ahí al final la red social se llevará una parte y el creador se llevará otra parte lo hacen para fidelizar a los creadores de contenido y para también ganar algo más Elon Musk esta es de ayer si os dais cuenta intento siempre poner alguna cosita como así más fresca relanza Twitter Blue bueno ha ido diciendo que va a hacer unas cosas otras cosas va desde que lo ha adquirido pues está como con muchos cambios pero va a lanzar Twitter Blue por en principio 8 dólares y 11 si es para los dispositivos de Apple vamos a ver en que queda pero si que va a haber esas características extra por un precio Snapchat Plus igual Twitch es de las que además han tratado muy bien a los creadores de contenido pero muchos youtubers se han ido para Twitch también YouTube también tiene la parte premium y LinkedIn también lleva mucho tiempo haciendo parte premium entonces vamos a tener esa opción de tener red social gratis o red social de pago vale eso en cuanto a redes sociales pasamos al influencer marketing yo no sé si los que estáis ahí al otro lado habéis hecho influencer marketing antes o no porque vamos a hablar de tendencias sin haber hablado de una base de la influencia de todo el tema de la influencia pero bueno antes de nada antes de comenzar hacemos como medio minuto así de introducción el influencer marketing no es nada nuevo antes de existir las redes sociales ya personajes públicos como pueden ser modelos artistas actores actrices periodistas deportistas todos ellos anunciaban productos y servicios nos podemos encontrar desde un Michael Jackson que hacía product placement metiendo Pepsi o podemos encontrarnos a Papa Noel que no como esto iba a decir no lo ven niños pero al final algo que no sea humano pero que también te estaba anunciando una marca por decirlo de alguna manera o mascotas o lo que sea el caso es que personajes públicos anuncian productos o servicios entonces llegan las redes sociales y con las redes sociales iba a decir se democratiza no sé si decirlo de esta manera pero sí que es verdad que se generan audiencias en torno a marcas personales y esas marcas personales generadoras de contenido son influencers los puede haber más pequeños o más grandes en cuanto a comunidad existen muchas malas prácticas por lo cual yo confío y defiendo el influencer marketing siempre que sea de una manera profesional tener cuidado si os van a las empresas normalmente quien va a pedir algo es raro o sea normalmente tiene que ser más a la inversa que tú hagas el scouting que se dice que tú seas quien seleccione porque muchas veces lo que hace la gente es eso comprar seguidores comprar interacciones y luego irse a un sitio a intentar conseguir cosas gratis ese es como el extremo más malo más negro pero luego la parte positiva es que sí que funciona si los perfiles son profesionales si el contenido que se genera es profesional es una técnica que se utiliza una rama del marketing digital que se utiliza mucho y que puede funcionar muy bien dentro de esa profesionalización que también nos daría para otro webinar largo para explicar cómo funciona todo el proceso porque no olvidemos que tiene que haber pues eso una selección de perfiles que encajen con la marca hay diferentes tipos de influencers hay por temática por canales tiene que haber un contrato tiene que haber un seguimiento tiene que haber un clipping y tiene que haber un informe por decirlo así como súper 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 reducido ¿no? vale teniendo en cuenta de que ya conocemos el influencer marketing ¿cuáles son las tendencias? pues por un lado tenemos el UGC que como siempre digo yo no es ni un sindicato ni un partido político y los micro influencers UGC es contenido generado por usuarios eso significa que si yo tengo mi empresa y tengo mis redes sociales además de subir el contenido de mis redes sociales la gente va a ver qué han publicado sobre mí entonces ese contenido generado por usuarios es tendencia y de hecho las marcas lo que están empezando a hacer es publicitar el contenido que generan sus usuarios en lugar del suyo propio siempre mediante autorización cada vez que hablamos de hacer algo siempre hemos de ver la parte legal también que se cumpla como corresponda y luego el tema de los micro influencers ya no primero porque adquisitivamente no todo el mundo se puede permitir un macro o en plan de más de 150 200 mil a un millón o dos millones de seguidores porque las cantidades que piden pueden ser de varios miles de euros como poco entonces ya vamos hacia más hacia los micro influencers por un lado por cuestión presupuestaria por otro lado por cuestión de credibilidad no porque sean menos creíbles los otros sino que es como cuando un artista o un famoso te anuncia un producto sabes que te lo está anunciando y en redes yo creo que ya lo sabemos pero no no te lo crees tanto por decirlo de alguna manera está bien te lo anuncio te da la visibilidad pero te crees más a lo mejor a alguien que está haciendo una experiencia dentro de las redes sociales te la está contando si bien es cierto que aunque sean micro influencers siempre tienen que decir que están colaborando con la marca o que es algo patrocinado porque si no sería publicidad engañoso vale y como monetizan los influencers yo creo que esto es importante que lo sepáis tanto si estáis vosotros generando contenido como si como si vais a contratar a alguien para que sepáis de qué manera ellos monetizan vemos que hay seis maneras de monetizar tres están enmarcadas en verde y tres no que diferencia hay los que no están con el redondel así en verde son las que las que no dependen de marcas y las otras tres sí las decimos por encima cada una por un lado pago directo de la plataforma esto es tiene un nombre ahora creador creador independiente es el otro bueno es como la etapa de oro de los creadores algo así qué significa esto significa que es como cuando vemos la televisión que está yo que sé a tres media y media set y que uno quiere el presentador del otro canal y le va a pagar para que se lo venga a su canal pues aquí lo mismo imaginemos que tiktok tiene un creador de contenido cuando digo tiktok es que alguien está usando tiktok y tiene muchos seguidores pues twitch a lo mejor dice uy yo quiero que se venga para twitch y le dice oye te voy a pagar tanto dinero para que te vengas a crear contenido a mi canal o sea ya no es el tema de visualizaciones y eso que también sino que la propia plataforma ya tiene sus presupuestos para contratar talento ¿vale? después pasamos nos saltamos las de marcas luego volvemos a vender productos o servicios esto es lo que yo os decía que se llama el creador o la creadora independiente ¿por qué se llama así? porque usa las redes sociales para atraer a gente hacia su web y darles contenido de más valor por una módica cantidad mensual no importa tener muchísimos seguidores no digo que tengan 100.000 o 200.000 a lo mejor tiene 10.000 que dentro de lo que cabe es asumible pero de esos 10.000 a lo mejor 200 dicen que quieren saber más porque ahora se hace mucho tema de contenido divulgativo y es como mira me encanta como habla esta chica o este chico y tal quiero conectarme a sus contenidos voy a pagar 10 euros al mes que 10 euros al mes pues eso igual que estoy en Netflix estoy allí ¿no? por ejemplo entonces si tienes 200 personas que te pagan 10 euros al mes estás ganando 2.000 euros al mes solo por el contenido que estás generando extra eso sí es un trabajo al final que detrás parece que es fácil pero lleva también su trabajo pero te estás generando tu autotrabajo por decirlo de alguna manera y luego están las recompensas las recompensas son los directos si estás en directo en una red social casi todas ya tienen sus recompensas en Instagram está en Twitch está en Facebook está en casi todas normalmente son estrellitas corazones que los seguidores compran previamente entonces compran como esos stickers por decirlo de alguna manera que luego dan en los en los directos y el creador o la creadora de contenido recibe las recompensas recibe dinero por los directos que está haciendo ¿vale? esto hay que ir con cuidado sobre todo si sois padres madres tutores tíos lo que sea y dejáis el móvil a alguien menor que esté usando esa red social que no tocaría hasta los 13-14 pero bueno el tema es los micropagos tened cuidado porque parte de céntimos de medio euro así pero es que lo hay hasta mil euros o sea que no le dé a pagar con el Google Play o de Apple Pay o lo que sea porque se puede ir de madre ¿vale? esto por otro lado pasamos a lo que sí que tiene que ver con las marcas colaboraciones con marcas esto es lo más conocido es cuando una marca o bien hace una colaboración en especie o económica igualmente tendría que haber contrato siempre pero bueno eso es otro tema en plan mira pues yo voy a ir al restaurante y te doy lo que es la parte de la cena normalmente si ya que yo creo que os conectáis más empresas que creadores en el caso de hoy yo os diría que a veces las empresas tenéis o tenemos también tengo empresa la mentalidad de que les estáis haciendo un favor a los creadores de contenido y no ahí hago un poco de abogado del diablo de mirar por las dos partes o sea sí que hemos de coger perfiles profesionales pero están trabajando es decir van a ir antes de ir van a pensar qué contenido quieren captar coger las partes audiovisuales montarlo hacer un copy posterior y o bien lo hacen para su audiencia o bien lo hacen para ti para tus canales entonces hay un trabajo detrás entonces más allá de lo que puedan comer no comer o lo que sea habría que tener un mini presupuesto por lo menos mini si es micro influencer y si es más grande pues un presupuesto más alto por marcar un poquito ahí después contenido para otros canales es lo mismo hacéis la misma acción pero decís oye mira el contenido en vez de hacerlo para tu canal lo quiero para mi canal entonces pues te generan el contenido y te lo entregan es una manera de tener contenido pues a lo mejor tú no eres bueno haciendo o buena haciendo reels o tiktoks pero sí que esa persona los hace muy bien y te los genera para tus canales y te hace dos al mes o te hace los que sea ¿vale? y luego tenemos por último la afiliación que igual que en Amazon existen ya pues temas de afiliación en muchas empresas de temas de formación también hay afiliación significa que alguien sube algo y por cada venta que genere se va a llevar una parte ¿vale? y aquí está lo que os decía que me tenía que acordar hace cuando el social commerce que es el influencer commerce esta es otra tendencia que viene de China no sé si está en la siguiente no en China ya lo están usando en Alibaba que es vender a través de los directos esto me recuerda a la teletienda de la tele es decir o sea a partir de ahora probable cuando digo que es tendencia puede salir o al final se puede quedar más atascado pero en China sí que lo están haciendo como comentábamos y ya da la oportunidad en beta en hacerlo en temas de 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 Instagram que no me salía es que estás anunciando mediante el directo pues estás anunciando los los productos o servicios en ese instante para que compren a partir de un enlace en ese momento o sea es como me estoy conectando y ahora te vendo este curso para en ese momento y entonces pues yo creo que jugaremos a lo mejor con que hay una oferta solo durante el directo o algo así para que compren en ese instante y como veis a la derecha también tenemos la parte de afiliarnos que ya también nos permite hacerlo Instagram y que a las marcas les permite pues a lo mejor no desembolsar tanto en un presupuesto inicial hacia el influencer y decirle oye mira te doy esto y luego una comisión por cada una de esas ventas vale no sé si hasta aquí bien claro se me hace raro no escucharos pero bueno yo continúo espero que que vayáis bien con tanto término y tanta cosa que vamos viendo vale vamos a tendencias tecnológicas hemos visto las de bueno un poco los cambios hemos visto las tendencias en redes sociales hemos visto tendencias en influencer marketing y pasamos a tendencias tecnológicas las tendencias tecnológicas la semana pasada bueno la inteligencia artificial ya venía fuerte ya viene fuerte desde hace mucho tiempo pero de golpe en el último mes en los últimos meses está siendo brutal desde Dali hasta por ejemplo la que más de moda ha estado es Chagepete en mi caso escribo en el última hora desde hace 10 años ya más o menos desde que nació el económico la parte de los viernes de economía y turismo y tal y hago una columna justo sobre tendencias en redes sociales y en tecnología y la última columna no la escribí yo la escribió la inteligencia artificial lo puse no lo hice a escondidas abajo puse esta columna ha estado escrito o sea se ha escrito en dos segundos mediante chat GPT y justo era un ejemplo de cómo la inteligencia artificial hace estas cosas no sé si anda José Antonio por ahí o no si estoy aquí no era una prueba es porque quería usar en directo si hiciéramos un ejemplo voy a entrar a ver si me deja lo tengo por aquí aquí está vale ¿qué le preguntamos? ya que te tengo a ti si ah mira que todos también están habilitados si alguien quiere preguntar o si me quieres preguntar tú ¿qué le preguntamos? ¿qué queremos que nos cuente el chat? ¿se te ocurre algo? le pregunto yo algo pregúntale algo yo que sé yo he puesto algo de empresa o de qué de redes sociales a ver qué dice ¿qué opinas de las redes sociales? o qué o cómo le pregunto es que claro tendencias es lo único porque tiene aprendizaje hasta el 2021 a futuro no le preguntemos pero pregúntale a pasado preguntarle preguntemos algo de pasado ¿qué valor tienen las redes sociales por ejemplo? sí venga ok a ver qué nos cuenta aquí nos viene es brutal es brutal no no o sea es flipante todo lo que nos viene de inteligencia artificial ¿vale? entonces claro esto ahora no y sigue es flipante tanto en texto como en bueno tú ya lo sabes también todas estas cosas pero sí que es verdad que Chagepete vale pues nos dice eso las redes sociales tienen muchos valores diferentes dependiendo de la persona y cómo las utiliza algunas personas pueden contar que las redes sociales son una buena manera de mantenerse en contacto con amigos y familiares especialmente si viven lejos bueno y más cosas ¿vale? era solo a modo de a modo de ejemplo continuamos por aquí ¿listo? como hay muchas nada era por poneros un ejemplo pero le podemos preguntar esto y le podemos preguntar cualquier cosa realmente claro esto es un dilema al final que nos genera ¿no? hoy justo estaba viendo en Twitter que ya hay un detector de si te lo ha hecho Chagepete porque claro imaginar los colegios y los institutos KS están poniendo más al día pero habrá profes que todavía no se den cuenta entonces hay muchos adolescentes que sí que son muy geeks y dirán pues voy a hacer el trabajo aquí directamente que me lo haga la inteligencia artificial y yo ya habré hecho los deberes y ya está entonces hay que ir con ojo de hecho comparto este tweet aquí que si entramos también me voy a ir para acá ahora me voy a ir saliendo varias veces es un hilo que me parece súper interesante yo la presentación por mí se la paso a José Antonio por si os la quiere pasar o lo que sea pero es que aquí en este hilo nos aparece ¿cómo pasar? de texto a imagen eso significa por ejemplo aquí ponía un camello nadando bajo el mar y te genera todas estas imágenes ¿vale? de texto a vídeo tú puedes hacer le das un texto que ahora nos pone aquí el ejemplo y te genera un vídeo en base a ese texto ¿no? va a celebrarse el primer estos vídeos por inteligencia artificial se va a celebrar el primer festival de cine de inteligencia artificial o sea cine ya hecho por inteligencia artificial ¿qué más? de texto a audio claro esto para que ya medio existía con la lectura de blogs y tal vamos a poder generar que yo creo que casi a corto plazo muchas de las webs ya van a ser también en audio ¿no? que ocurre con algunos medios de comunicación pero que va a ser como algo más normalizado después de texto a texto que es lo que hemos visto con el chat GPT por ejemplo y bueno lo mismo para hacer también de texto a movimiento de imagen a texto bueno que hay un montón de posibilidades diferentes pero ¿qué ocurre? que todo tiene su uso bueno pero también tiene sus peligros entonces Freddy Vega por ejemplo de Platzi que Platzi también es una plataforma así de formaciones muy chula nos pone ejemplos como estos voy a leer uno o dos solamente porque a mí me gustan más las bondades que la otra parte pero creo que hemos de cuando somos alguien que está al otro lado haciendo docencia sobre esto hemos de ver siempre las dos partes y difundir las dos partes ¿no? pero pone ¿encuentras en social media una mujer de 20 y su papá? ¿pasas todas sus fotos y tweets por inteligencia artificial como Stable Diffusion que es sobre todo para que más imágenes y GPT-3 que es lo que hemos usado ahora? ¿creas una selfie ella llorando con inteligencia artificial? o sea la hija o sea le metes las fotos a la inteligencia artificial creas de mentira una foto de la hija llorando generas un mensaje a su estilo habiendo hecho aprendizaje de las redes sociales y le piden al padre ayuda o sea tema de que le pide dinero como que la hija está llorando y le está pidiendo dinero al padre el padre ve una foto real de su hija y que habla como su hija el padre se lo cree y es un peligro que puede haber después por ejemplo tema empresarial bajan todos los vídeos audios y entrevistas de tu jefe crean un símil perfecto de su voz y estilo de hablar buscan el link en el ejecutivo para más nuevo en la empresa le llega un mensaje de voz del jefe impecable ordenando una transferencia de dinero urgente incluye selfie o sea imaginar si usan tu voz si usan tus imágenes si usan tu imagen claro vamos a empezar yo creo que va a llegar un momento espero que no pero creo que va a pasar en el que vamos a dudar de que contenidos son verídicos y que contenidos no perdón por esta parte más de que genera respeto pero yo creo que es importante mencionarla también ¿vale? aquí hay ejemplos también de lo que hablábamos de texto a imagen estamos en la fase semilla seguro que va a haber cosas mucho mucho más trabajadas a futuro pero por ejemplo le puse un hotel only adults en Mallorca cerca del mar imagina estas cuatro imágenes ¿vale? no son de verdad son imaginadas por la inteligencia artificial y luego en la otra pongo una niña jugando con su oso en la luna y genera luego le puedes poner estilo realista estilo de las diferentes maneras que tú quieras ¿vale? entonces nos genera muchas posibilidades y esta un poco mal entrenada porque no saque mucho rato para hacerlo hay un chico que es brutal que es Carlos Carlos que es 12SV en redes sociales que genera genera pues contenidos en torno a la inteligencia artificial y tiene un tutorial que está aquí que dura una hora o sea el realizarlo no el vídeo el vídeo es más corto pero que tú hagas ese ejercicio dura una hora pero te permite hacer imágenes con tu propia o sea con tu propio aspecto ¿no? en mi caso entrené a la inteligencia artificial a la mitad como digamos porque no no está del todo bien entrenada pero sí que saque estas cuatro imágenes que algún rasgo parecido yo creo que debe de tener y si estáis en las diferentes redes sociales veréis que cada vez más gente está subiendo avatares y tal tipo de inteligencia artificial ¿vale? pero para que veáis que vosotros mismos lo podéis hacer aunque no tengáis idea de informática o lo que sea y lo mismo está con lo de que hablábamos tú le puedes dar un texto y que te haga un vídeo hasta Meta Facebook para aunque el nombre es Meta ya tiene su propia aplicación de Meta Video por lo cual cuando vayamos a subir cosas en las redes sociales en 2023 o en 2024 cuando sea seguramente tú ya no vayas a subir tu foto o tu vídeo muchas de las veces igual que ahora hay bancos de imágenes o de vídeo o de música seguramente tú le expliques el copy y te genera un vídeo en base a lo que le estás explicando y a lo mejor ese copy ese texto te lo hace la inteligencia artificial de antes que hemos visto cha GPT u otra que vaya a salir ¿vale? o sea todo esto nos hace reflexionar de en qué punto estamos o sea yo por un lado a veces tengo peticiones de personas que te dicen oye no sé si estar en redes sociales a día de hoy que bueno que no pasa nada pero está bien pero es que por otro lado lo que está por llegar se va a comer mucho lo que hay ya ¿vale? y pasamos a la web 3 voy a ver cómo voy de hora va bien y pasamos a la web 3 que hace un par de semanas me fui al web summit de Lisboa que el web summit de Lisboa es como algo así como la fashion week de la moda por decirlo de alguna manera había más de 70.000 asistentes más de 1.000 ponentes se hace pues eso se empezó a hacer en Dublín ahora se hace en Lisboa y el 90% de conferencias iban en torno a la web 3 o sea lo que se decía es que todo lo que conocemos hasta ahora va a acabar yéndose me refiero hubo diferentes saltos que está aquí la web 1 la web 2 y la web 3 la web 1 era como un poco más la del escaparate ¿no? en la que pues sí que existían ya páginas que partió en 1989 pero no había esa parte bidireccional que llegó con la web 2 en la que hay esa interacción y ese contenido generado por el usuario como puede ser las redes sociales como puede ser ya el uso de los dispositivos móviles las páginas en las que hay blogs en las que hay comentarios de personas todo eso es la web 2 y luego pasamos a la web 3 que es la que va a se supone esa tendencia a llegar a normalizarse que aunque no es nueva porque parte en 2013 con blockchain con la descentralización sí que es cuando va a coger esa fuerza ¿vale? me gusta porque ya desde hace unos años que comentaba lo de redes sociales influencer marketing y tendencias tecnológicas que parecían tres áreas muy separadas cuando realmente confluyen todas ellas por eso que las he mezclado todas en la sesión de hoy nada solo deciros no voy a meterme mucho más a fondo porque si ya hay que explicar la web 3 deciros que Jack Dorsey uno de los fundadores de Twitter y hasta hace nada el CEO hasta que lo comprobé Elon Musk ya comentaba que la web 3 que va a ser pasado que llegará la web 5 o sea que veáis a qué ritmo estamos yendo en la tecnología es brutal o sea yo ahora lo de web 5 os lo digo más anecdóticamente me quedaría más con lo de la web 3 y dentro de la web 3 uno de los usos es el tema del metaverso ¿vale? que hay como en todo como me recuerda a mí todo el tema de la web 3 a cuando las redes sociales al principio gente que confía gente que desconfía gente que dice esto es una moda y pasará con el metaverso pasa un poco parecido ¿no? por un lado es como este año ha sido el año de las notas de prensa del metaverso parece que si estás en el metaverso sales del periódico por decirlo de alguna manera pero se va a normalizar no se va a normalizar a lo mejor hemos llegado muy pronto no no se sabe ¿no? vamos a ver un par de aspectos para empezar no es nuevo no es de este año o sea realmente si echamos la vista atrás podemos ver por ejemplo algunos libros como puede ser Neuromante que ya empezaba a hablar de ciberespacio en 1984 en ese año nacía yo o sea desde el 84 se empieza a hablar ya de terminologías parecidas como puede ser ciberespacio pero en la obra en la que realmente se acuña el metaverso es de 1992 es Snow Crash de Neil Stephenson y ya hablaban de un metaverso o sea no es algo que llegue desde ya ¿vale? y si hiciéramos un poquito de línea tendríamos del 2003 hasta ahora pues un Second Life que a lo mejor llegó antes de tiempo ¿no? o sea que tuvo muchos usuarios también a su manera aunque no estuvo tan normalizado como una red social de ahora pero sí que Second Life movió bastante cantidad de dinero en su día entonces tenemos que no es de ahora que ya lleva décadas ¿vale? si veis como los hitos que os he puesto aquí podría haber más u otros o sea os lo he puesto a modo de ejemplo hay mucho de gaming o sea los gamers yo creo que son los que más se van a acostumbrar a este tema de metaverso luego hubo un punto de inflexión en 2021 el año pasado con el lanzamiento de meta cuando Mark Zuckerberg dijo lo de el metaverso y ha puesto por el metaverso cambió el nombre de la compañía que es verdad que ha perdido que tiene problemas de tema de que le está dando pérdidas que ha habido muchos despidos en Silicon Valley tiene cierta lógica lo de los despidos más allá de que a veces hacen apuestas que no funcionan me refiero a veces hacen implementaciones que no pero aparte de eso hemos de pensar que cuando la pandemia contrataron muchísimo muchísimo personal se está hablando mucho de los despidos pero no de las nuevas contrataciones que hubo durante la pandemia entonces eso también hay que tenerlo en cuenta de todas maneras si es cierto que Decentraland Roblox Meta son de las más conocidas y hay que ver hacia dónde van existen dos tipos de metaversos vamos a explicarlo un poco están los centralizados y los descentralizados los centralizados son los que digamos tienen como un propietario empresa en los que te puedes hacer tu avatar pero que tienes como unas condiciones de uso ahí dentro todos tienen sus condiciones pero ahí es como que la propiedad es de esa empresa puede ser Roblox Minecraft Meta Second Life Heart 2 o muchas más descentralizados que tú puedes comprarte una propiedad dentro y luego por ejemplo hacer un negocio allí en Decentraland pues se ha hecho por ejemplo la Fashion Week o se te puedes comprar una parcela una casa y luego allí hacer un concierto cosas así ¿vale? de Sandbox NetHeart CryptoVoxels y existen muchísimas más podemos hablar de Metaverso como cada una de estas plataformas como si dijéramos redes sociales y cada una es una red social o podríamos hablar de Metaverso como el nuevo internet de esa Web3 que hablábamos un lugar en el que solo habría es más utópico lo quieren conseguir no sé si lo conseguirán porque al final ¿quién sería? o sea sería como un país por decirlo de alguna manera ¿quién lo gobernaría? ¿o cómo lo haríamos? es un poco complejo el tema pero la idea es que hubiera un solo Metaverso porque al final pues veremos los componentes ahora a continuación veremos los componentes y sería un poco un poco lioso que hubiera uno porque no se pondrían de acuerdo vale tema de Metaverso los dispositivos hemos partido de hace años de teléfonos tradicionales de los de marcar con prefijo tal desde casa de ahí partimos a a la parte del ordenador ¿vale? ordenador de escritorio luego al ordenador portátil de ahí pasamos al teléfono móvil al smartphone y ahora hemos pasado a las gafas de realidad virtual estas gafas que ahora ya sacan el modelo nuevo de Meta y que seguramente cuando lo vean en museos a futuro digan ¡uh! que gafas más grandes y cosas así son las que nos van a permitir pasar a esta realidad inmersiva o virtual pero con conexión entonces es ese metaverso ¿vale? ¿qué característica tiene? pues ahora ahora nosotros estamos en un 2D ¿vale? vosotros estáis al otro lado escuchando que repito a mí me encanta que habléis también pero bueno también está bien porque tenemos tanto que contar que si no se nos hubiera pasado la mañana entera y luego está el 3D que sería ya en el metaverso cuando hay interacción en tres dimensiones por lo cual hay un ejemplo que puso Mark Zuckerberg en su día que era que en generaciones atrás para recordar los primeros pasos de tu hijo o de tu hija tenías una foto entonces si llegabas a captarla tenías la foto de ah mira esto es de cuando sus primeros pasos luego pasamos al vídeo que eso te generaba ya una sensación de recuerdo más precisa porque estabas viendo caminar a tu hijo o hija y ahora ya con los vídeos en 360 esa parte de inmersión va a poder permitirnos vivirlo es más realidad virtual que metaverso pero bueno al final es sumergirnos también pero ya vas a poder ver mientras camina tu hijo o hija la reacción de las otras personas que estaban en la sala tu propia reacción o sea es mucho más de cada vez vamos a una sensación más inmersiva ¿vale? ¿qué metaversos existen? no vamos a ver todos porque hay un montón de diapositivas todavía entonces voy a ir resumiendo os voy a poner algunos vídeos ¿vale? pero luego si os las paso lo podéis ver vosotros meta sí que os la pondré porque digamos que es de los que más fuerza o más impulso le ha dado meta que salió sacó por ejemplo Horizon World Rooms en 2021 esta sesión la podríamos haber hecho por Horizon World Rooms yo tengo por ejemplo las Oculus las Quest y si todos tuviéramos pues nos las poníamos y hubiéramos estado en la sala conectados unos con los otros ¿vale? lo que pasa es que todavía para normalizar todo este uso tiene que haber más usuarios dispositivos al alcance de todos normalizarlo pues de alguna manera no es por el precio que también por supuesto el precio puede hacer que lo use menos gente pero la mayoría gasta más en un dispositivo móvil que en lo que cuestan las gafas que por 300 o así se pueden conseguir no son baratas pero pero yo creo que es más que falta todavía como esa tendencia esa moda a que se utilice vamos a poner el vídeo vamos a poner a que se utilicen 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 super bueno este es uno uno de de estos metaversos para poder utilizar lo mismo que hay warrooms también está para eventos también tenemos para para las casas o sea realmente han sacado diferentes metaversos después está de Centrelang que veis que los avatares son diferentes lo mismo como os dejaré las diapositivas pues lo podéis ver Roblox también son como los más conocidos y que componentes tienen metaverso los vamos a mencionar porque lo mismo daría para otro webinar diferente entonces tenemos los NFTs que no sé si habréis llegado a escuchar lo que son los no fungible toques toques no fungibles que al final ¿qué significa eso? pues significa que normalmente se utiliza mucho en el mundo artístico por ejemplo que tienen como un DNI ¿no? tú tienes una propiedad de imagínate una obra de arte digital que tiene como su DNI entonces aunque exista esa misma imagen replicada varias veces en la red solo hay una que tiene ese DNI original que es el NFT que tú tienes vamos a ver ejemplos después entonces es como si tuviéramos una imagen de yo que sé de la Mona Lisa que aunque esté en un museo tú tienes la imagen tú no tienes esa obra de arte realmente la original se sabe que es la original pues lo mismo con los NFTs avatares cada metaverso tiene su avatar por eso que queremos un único metaverso la wallet es donde guardamos las criptos hay que tener cuidado con las criptomonedas como siempre pueden ser una inversión es verdad pero hay mucho humo y hay mucha estafa entonces tenemos que tener cuidado y muchos de los usos todavía como no están muy regulados son un poco regulares pero por otro lado también pues eso una buena inversión se puede hacer dependiendo como en todo el conocimiento siempre es lo más importante y ser muy cauto a la hora de hacer las cosas los smart contracts a través de blockchain que esto nos servirá para cualquier sector se utiliza ya en industrias farmacéuticas se utiliza en recursos humanos que es para hacer pues como transacciones más seguras mediante esa descentralización esto ya os digo va para para otra sesión más y tema de la identidad que tendremos y luego están los marketplaces y las plataformas que digamos que el marketplace es donde podemos poner nuestros activos nuestros NFTs por ejemplo y una plataforma pues esta plataforma es de envidia una plataforma nos puede servir a una ciudad inteligente por ejemplo imaginad que Palma está en envidia y puede saber dónde tiene que instalar las farolas del nuevo paseo marítimo por ejemplo por poner un ejemplo entonces todas estas plataformas nos permite utilizar el metaverso para hacer simulaciones temas del avatar yo no sé si vosotros o vosotras en Whatsapp por ejemplo cambiáis mucho vuestra foto de avatar vuestra foto de perfil o en las redes sociales a veces nos da pereza y tenemos la misma por mucho tiempo o ni ponemos nuestra foto o bueno eso cada uno lo hace de una manera diferente ¿qué ocurre? que ahora vamos a tener avatares ya no solo vamos a tener esa foto sino que tenemos que hacer nuestro propio yo digital y lo que decíamos cada metaverso tiene un avatar diferente estos avatares serán los que luego interactúen entre sí nos vamos a encontrar si antes hablábamos del exceso de información con que por ejemplo el avatar como deciros yo podría hacer un avatar parecido a mí o podría inventarme que tengo el pelo corto y soy morena entonces tenemos que ver hasta qué punto la parte legal va a cubrir que nos parezcamos o no a nuestros avatares esto ya pasaba un poco en Site.online vale y es que además vamos a poder comprar cosas para nuestros avatares es decir si ya no nos basta con lo que cuesta la compra en el súper o con lo que cuesta ir a a lo mejor a comprar ropa de temporada de cada temporada pues ahora también tenemos que los avatares los podemos vestir y que además tiene su coste y no es que te lo compres luego en versión física es que estás comprando para tu avatar vale luego tenemos el homoversian que es como la versión espero no estar asustándoos porque realmente veo las caras pero bueno yo os voy contando todas estas cositas el homoversian es el hombre que está dentro del metaverso esto es una versión que se llama Agent Zero que está hecho en inteligencia artificial basado en una persona os deja también el vídeo para que lo para que lo podáis ver y el tema de los avatares es lo que os decía de momento los avatares son diferentes en cada una de las plataformas yo sigo José Antonio yo no sé si hay alguna pregunta porque como empiezo a hablar de cosas raras a veces ya bueno en principio está bien ¿no? vale vale ok no queda ya mucho no queda ya mucho pero sí que me consta que hemos hablado de mil cosas diferentes que parece parece que vamos poco a poco pero luego vamos soltando como muchas vale entonces tenemos estos avatares y luego tenemos también el tema de la interoperabilidad os recuerdo que es si solo hubiera un metaverso poder utilizar el mismo avatar o poder utilizar la misma moneda para poder comprar cosas dentro del metaverso porque no es que lo puedas comprar en euros o en dólares se compra siempre en criptos entonces ahora cada uno de los metaversos tiene una cripto diferente Ethereum, Mana, Robux, Dogecoin o sea van teniendo diferentes criptomonedas entonces claro eso es lo que hace que todavía no esté tan normalizado y todo el mundo usa una sola plataforma entonces todavía está como muy segmentado ¿vale? los NFTs ya los hemos visto contaros que podemos comprar en digital para el digital es decir compro unas botas para mi avatar puedes comprar en digital y hacerlo físico que por ejemplo hay un restaurante aquí en en Calma Boliche por ejemplo tiene un NFT en OpenSea que creo que lo compras y si te lo compras que son como 30 dólares no sé si ahora fluctuado por el valor de la moneda pero al cambio eran como unos 30 o 35 dólares pues siempre que fueras a comer o cenar allí te daban la cerveza siempre gratis por ejemplo o el agua o algún servicio extra entonces hacían NFTs como de membresía tú tienes ese NFT y siempre vas a tener esto ¿qué ocurre con el NFT? que la persona propietaria del NFT puede vender ese NFT es como vender o hacer un traspaso de NFT por decirlo de alguna manera la persona que lo adquiere sigue teniendo esos privilegios no es nominal sino que haces esa transferencia ¿vale? eso sería un DTP un digital o physical y un physical o digital es al revés tú haces una compra física a lo mejor te compras una camiseta de una marca y con eso vas a tener ciertos beneficios digitales ¿vale? entonces que sepamos que ahora el mercado ya no va a ser me lo compro físico y es físico me lo compro digital y es físico hay todas estas variedades vale NFT y arte hemos hablado que el NFT tiene su propio DNI y que se usa mucho en arte ¿no? los primeros casos de NFT fueron los CryptoPunks que fueron de 2017 y que han llegado a valer millones de dólares o sea esa primera colección de NFTs luego vinieron los CryptoKitties yo de CryptoKitties me compré me los compré porque a ver los había muy caros y los había más económicos y tú lo que podías hacer era el primer juego hecho en NFT entonces yo por mi trabajo sí que lo compré porque dije mira aunque sea solo para los cursos mira a día de hoy esto es de 2017 también y lo sigo explicando entonces viene bien para ver cómo se hacían las transacciones y esas cosas como veis los nombres les puse Instacat por Instagram Gin de Gin Tonic y Mallorca de Mallorca es anecdótico solo pero yo compré Instacat y Gin los junté y dio a luz o sea nació en Mallorca y diréis va estos gatos es como comprarte cualquier cosa mirad ventas de CryptoKitties que alcanzaron los 12 millones no es el caso pero que alcanzaron los 12 millones por una aplicación de Ethereum porque era una colección limitada y al final la gente quería pues estos CryptoKitties ¿vale? y hasta qué punto el arte en NFT ha tenido o tiene valor pues de momento el caso de más éxito es el de Vipen ¿vale? que vendió el 11 de marzo de 2021 o sea tampoco hace tantísimo tiempo esta obra de arte que se llama Every Days que son o sea que costó 69 millones ni él mismo se lo creyó se fue a Twitter a decir que no se lo creía por 69 millones compraron este NFT no es físico o sea es una imagen esta imagen costó 69 millones de dólares y en Mallorca tenemos a René Maquela por ejemplo que acaba de irse a Miami yo creo que ya habrá llegado porque ahora ha habido Arbasel todo el tema de una feria de arte y que estaba muy metido con todo el tema de NFTs René no sé si yo creo que tenía el estudio en Santa Catalina creo que lo iba a cambiar él es artista fuera del mundo digital pero también ha creado colecciones de NFTs y pues mirad titulares como NFT de Semanas de Madonna o el Papa Francisco y estamos hablando de Mallorca no estamos hablando de cosas lejanas ¿vale? para que veáis que no nos vamos muy lejos y bueno luego lo mismo con el real estate también se están vendiendo propiedades dentro del metaverso ejemplos esto es variable esta captura no es de estos días recientes a lo mejor es de hace un mes o dos meses o sea que puede haber fluctuado la catedral comprar la catedral dentro de Etherland nos cuesta 441 euros ¿lo sabe la catedral? ¿no lo sabe la catedral? ¿luego podemos revenderla? estos son aspectos que no he llegado a indagar porque luego el día me da para lo que da porque veis que hay muchas novedades y no da tiempo a ponerse con todo pero realmente se están vendiendo propiedades de todo el mundo volvemos a la catedral y nos vamos a OpenSea y me puse a buscar cosas de Mallorca y nos venden este dibujo de la catedral o sea ser propietario de este dibujo de la catedral 1,5 etéreo esto de aquí era 0,4 y valía 400 pues multiplicamos por 3 o por 4 1600 euros tener esta imagen por ejemplo para que veáis en qué punto estamos que ahora nos suena todo muy raro pero que tenemos que estar alerta a ver qué puede pasar ¿vale? ¿qué tenemos que tener en cuenta? la propiedad intelectual el derecho de competencia y libre mercado la privacidad y las falsificaciones dentro del mundo de los NFTs ¿vale? y volviendo a metaverso que está todo relacionado ¿para qué lo podemos utilizar? para el trabajo para quedar con familia y amigos ¿vale? para comprar y vender esto es un caso real de Walmart en Estados Unidos que tú te pones las gafas te vas a comprar desde tu casa te vas a comprar pues no sé si caminarás por el pasillo porque si no te puede chocar tú puedes hacer tus barreras para no chocarte pero vas y tú seleccionas es como que estás dentro del súper seleccionas todo lo metes en tu carrito y cuando pagas te lo llevan luego a casa o sea sería como comprar por un mix híbrido como si hubiera sido en persona pero es comprar desde casa ¿vale? para viajar ya se utiliza todo el tema no es solo la realidad virtual sino que viajemos y que interactuemos con otras personas para hacer deporte es súper chulo yo sí que he hecho deporte ya con la parte del metaverso y por ejemplo a mí me gusta el fitboxing que es lo de ir a pegar y tal y tú te pones las gafas y sientes no es como body combat que no tienes nada delante sientes que realmente le estás dando algo educación en educación se utiliza pues por ejemplo las metaversidades que son proyectos dentro de las universidades y ya tienes que puedes mirar un corazón por dentro que vemos en sanidad también para operar también nos sirve para jugar es lo que lleva más tiempo conciertos que ya ha habido conciertos multitudinarios imaginad si vosotros organizáis eventos un partido ahora que es mundial imaginad que un mundial se hace en el metaverso y te cobran un euro medio euro o medio dólar por ver el partido en tres dimensiones dentro como viviéndolo allí ¿cuántas personas del mundo no querrían tener una silla ahí y cuánto se puede monetizar realmente o sea es económico para el que lo vive pero para el empresario que está detrás le genera una fuente inmensa de ingresos y lo mismo con conciertos y ligar para ligar también se utiliza está anunciado en Tinder la single town la single town para irte a tomar un gin tonic en el metaverso con tu cita todo puede pasar nada ejemplos os los dejo y no los vemos porque no nos dará tanto tiempo porque son muchos pero bueno esto es un concierto en la metaverse pone mvfw es la metaverse fashion week en DC Entrelang que se hizo se hizo ahí un concierto aquí otro concierto el de Travis Scott en Fortnite que también movió millones de personas y por ejemplo el auditorium el Madrid Marriott Auditorium Hotel que ya tiene su versión para enseñar las salas de conferencia y hacer conferencias en el metaverso o sea que te las hacen presenciales te las hacen híbridas así en dos dimensiones te las hacen en el metaverso también ¿vale? y luego tenemos los Digital Twins os vais hoy con un montón de cosas creo yo así empezando la semana a tope y los Digital Twins son estos de aquí de Mallorca también nace de aquí súper súper la verdad que una súper buena idea que es que tú puedes ver las habitaciones de hotel ¿vale? y ver a tiempo real qué precio tienen entonces está bien porque a la hora de reservar en lugar de en lugar de reservar directamente viendo solo fotos pues puedes ver por dentro cómo es ¿vale? a ver vamos a ver cuánto nos queda vale ya estamos terminando y para juntar Influencer Marketing y Metaverso pues os hablo de los Influencers los Influencers los Influencers virtuales ¿vale? cuando llegue toda la parte de Metaverso o de 3D ya existen estos Influencers virtuales estas Influencers tenemos a Yaya Lil Miquela y a María Lil Miquela la última vez que la miré tenía como más de 3 millones de seguidores y las marcas les contratan no existen y las marcas les contratan Paísa Fashion Week para mandarles cosas entonces que veamos hasta qué punto todo todo está evolucionando algunos titulares pues un diputado mexicano que se convierte en el primer legislador en dar un informe en el Metaverso los jóvenes de la generación Z que se inspiran en el Metaverso para elegir su ropa de la vida real vemos que el Metaverso es oportunidad para todos los sectores por ejemplo aquí pone aseguradoras la Interpol ya tiene su Metaverso policial y esto es de ya de esta semana es del 5 de la semana pasada la Unión Europea para que veáis que no solo intento decir que es como todo que va a pasar porque puede que no pase mirad se gasta casi 400.000 perdón porque esto además no lo digo en plan mal porque creo que el proyecto irá bien pero pasa que se hace un Metaverso y van 10 personas ¿qué ocurre? el proyecto son 2 años entonces ahora ha sido noticia en un montón de medios pues en el siguiente evento que haya seguramente entren más pero son cosas que van pasando y que eso que algo sea tendencia no implica que desde el minuto 1 vaya a funcionar o sea primero es esa tendencia la gente se suma hace los titulares luego los demás van entrando ¿no? yo creo que sí que tendremos tendremos a ir hacia ahí y para terminar me quedo con dos cosas ¿vale? con dos tendencias de la sociedad una es FOMO que FOMO es pues el miedo a perdernos algo estamos muy enganchados a conocerlo todo ya al minuto antes de irnos a dormir a levantarnos el tiempo antes veías el tiempo en el telediario y o lo leías en el periódico una vez al día y ya está ahora es como ¿qué tiempo va a hacer? ahora ¿qué tiempo va a hacer? mañana las noticias entras en los diarios digitales cada minuto o yo qué sé pues al final de cualquier temática quieres estar al día continuamente ¿no? entonces estamos enganchados por lo cual yo me quedaría con esta última tendencia como la tendencia principal pese a todo lo que hemos hablado hasta ahora que lo defiendo y lo valoro pero que tenemos que ir con mucho cuidado porque lo más importante es nuestro bienestar digital y el bienestar digital no consiste en dejar de utilizar lo digital sino en utilizarlo lo que hablábamos con cabeza con sus tiempos con las herramientas adecuadas y con mucho conocimiento yo creo que la gran herramienta es el conocimiento y las dos herramientas serían el conocimiento y sentido común disfrutar de esta tecnología y disfrutar de las redes sociales pero no pasarnos y no caer en el lado peligroso que pueden llegar a tener y este sería pues un poquito el resumen de estas tendencias para el año que viene o para el siguiente porque ya os digo esto es muy loco y pasan estas cosas y ya está espera que quito quito la presentación vale bueno daros las gracias antes de nada y contacto queda también por ahí cualquier cosa se lo podéis pedir también si no a José Antonio ya se puede compartir pantalla listo pues nada muy bien pues nada dar la oportunidad a la gente a ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere plantear alguna cuestión yo creo que información se habrán asustado un poco a lo mejor no lo sé porque a veces a veces te esperas que te diga yo que sé en plan no pues la tendencia es subir tres posts en tal canal y ya está pero es que yo prefiero contar todo esto porque es que parece lejano pero no lo es tanto hay que estar como ahí medio calculando medio no y tal yo creo que al final es un poco lo que has contado es decir es pensar un poquito más en lo estratégico que en lo operativo lo operativo para mí es eso es decir te tienes que subir tres posts y tal lo estratégico es ver hacia dónde van a ir las cosas claro es que si no nos piden toro es como viene todo como muy y yo ya ahora yo ya me acostumbrado hoy porque no veo caras y tal pero yo ya me acostumbraba que a veces te miran raro pero luego enseguida al cabo de unos meses sucede y es como esto lo había escuchado entonces bueno adaptarnos y que no nos suene tan raro yo creo que está bien y por eso he intentado dar ejemplos más cercanos de las cosas para que vean que aquí que se vea que aquí en Mallorca suceden estas cosas no es algo que nos pille súper lejos sino que lo tenemos aquí cerquita también y ya está no sé si hay alguna pregunta y si no bueno en principio yo lo he manifestado no me han dicho nada yo creo que al final es un poco lo que hemos comentado yo creo que el tema da para poder hacer monográficos digamos de cada una de las partes en más detalle poder entrar en más detalle y en más temas y bueno y si alguien lógicamente pues a lo mejor no quiere ah tengo sí que tengo levantada hay gente a mí me gusta hablar a mí me gusta hablar con vosotros claro que yo ya he hablado voy a dejarle tienes Pau tienes el micro para poder preguntar si quieres creo que te lo he activado hola Pau a ver si alguien más se nos anima que es más interesante o si quiere mandarla por el chat tampoco no hay ningún problema y si no quiere alguien conectarse o hacer audio no pasa nada como prefiráis creo que creo que le he permitido a Pau mira Sebastián también está escribiendo por aquí ahora Pau no sé quién va primero a quién le ponemos mira Pau había levantado pero bueno a ver si Pau no se habla primero y luego leemos a Sebastián vale Pau estás ahí yo creo que abajo a la izquierda porque está en silencio le solicitar para reactivar audio sí yo creo que tiene el audio pero no sé si tiene micrófono a lo mejor porque sí que le he activado o si no que nos lo activan manda un mensaje por aquí por el chat y yo lo leo no tiene ningún problema a ver si quieres mientras Pau está con el tema contesto a Sebastián contesto a Sebastián tal que hay responsabilidad por nuestra no es una obligación estar ahí ni aceptar lo que nos venden incluso tal bueno es un poco lo que has explicado de sentido común entiendo claro entonces por la presentación es muy interesante pero también para saber que el mundo y el metaverso que haya será responsabilidad nuestra por lo tanto no es una obligación estar ahí ni aceptar lo que nos venden yo pienso que no todo el mundo tiene que estar en todos los sitios de hecho se habla de un lujo de las personas que no compartan su información van a ser las más de lujo o sea que va a ser un lujo no compartir esta información sin embargo también tiene muchos aspectos muy positivos entonces yo creo que eso la clave es formarnos en conocer todos los canales y elegir si queremos estar o no queremos estar y ya está y lo mismo pasará con el metaverso por supuesto no es una obligación si bien es cierto que a veces nos sentimos un poco presionados por la sociedad que no tendría que ser así de por lo que hablábamos una empresa puede no estar en redes sí pero a lo mejor se sale de algunas búsquedas en las que conseguir captar ciertos nuevos clientes también puede pasar pues es valorar un poco yo estoy tengo que decir eso hace 15 años en redes pero nunca hablo de mi vida personal creo que he subido una foto con la familia una vez en 15 años o dos y pareja nunca pongo si tengo o no tengo con amistades solo subo con los que tienen presencia digital respeto mucho la presencia de cada uno sí entonces es algo muy elegir cada uno sí muy bien listo pues no sé si Pau puede llegar a poner algo o no y si no no pasa nada ya me sale mal lo digo estamos en hora más que nada porque porque tenemos justo un evento ahora mismo que tenemos también que entrar ahora nada no pasa nada es físico y tengo que ir cualquier cosa que escriban y ya está sí lógicamente como hemos comentado tenéis los datos de contacto de Patricia que luego está en la presentación la presentación va a estar colgada yo creo que mañana mismo estará ya colgada en el canal de YouTube de Cámara de Comercio Mallorca y lógicamente aparecerán ahí los datos de contacto e incluso me tenéis a mí por si queréis mandarme algún mail alguna cuestión y yo os puedo poner en contacto con Patricia sin ningún y bueno no lo hago porque no vendo nada ni nada lo hago por el contacto pero que tengo la página de patriciabarcena.com que están mis datos o sea que en eso no tengo ningún problema aparte que te podemos encontrar en varios canales con lo cual no habrá ningún problema exacto pues nada Patricia muchas gracias por la sesión por el tiempo y yo creo que por el contenido que hemos estado viendo todos que yo creo que ha sido altamente interesante y ya os digo creo que es parte de algo que el año que viene desarrollaremos más en profundidad con varios monográficos verticales sobre temáticas concretas donde además Patricia pueda puede explicarnos las últimas novedades un placer haber pasado el inicio de semana con vosotros y con vosotras gracias saludos